Voy a grabar también esto. Vamos a hacer la 16 de la segunda base de datos empresa. Entonces, obtener nombre y salario de empleados cuyo salario coincide con la comisión de algún otro, la suya propia, es enrevesada la cosa. Vamos a ver, para situarnos, vamos a ver cómo es la base de datos esta. Entonces, nada sencillo, tabla de empleados, tabla de departamentos, tabla de centros. Me piden nombres y salarios de empleados. A ver, vamos a empezar por ahí entonces. Voy a tener un select from tabla... Temple, ¿no? Temple, nombre... ¿Esto por qué no autocompleta? Nomem. Ah, sí, sí, además, sí tengo la chuleta abajo. Nomem. Salar. Vale, entonces ahí tengo nombre y salario de empleados. Vamos a ir viendo esto para situarnos. También aquí localhost y aquí empresa. Se elege bien. Vemos, vale, estos son los empleados con su salario. Ahora, queremos solo algunos salarios, parece. Cuyo salario coincide con la comisión de algo. Bueno, entonces parece que es alguna condición sobre el salario. Where Salar coincide, sería igual, pero como son de varios, podremos hacer un IN de el listado de comisiones, pues el listado de comisiones, porque es cuyo salario coincide con la comisión de algún otro o con la suya propia, o sea, con cualquier comisión, entiendo. Entonces, entiendo que va a dracon on, y las comisiones también están en empleados, ¿no? Entonces será select comis from temple, yo diría. Y ordenarlo alfabéticamente, supongo que se refiere por nombre, order by nomen. Yo creo que sería esto, ¿no? Me parece. A ver. He ordenado ya. Ah, no, solo hay uno. Vale, aquí me sale solo uno. A ver si... Es esta solución, ¿no? Sí, lo tengo igual. Pues, vale, yo diría que sí, que solo es esto. Tenemos un... Tenemos salarios, tenemos comisiones, un salario que sea mayor que... Dice que... Espera, que coincida con la comisión de algún otro, o sea, con cualquier comisión. Eso es como un IN. Eso es que el salario esté dentro de las comisiones, sea una de las comisiones. Entonces, la forma más sencilla sería así, lo podemos hacer con un JOIN también. Que sería... Con un JOIN es lo mismo, ¿no? Pero lo que tenemos en el IN, haremos el JOIN con ello. Entonces, claro, aquí tendríamos que hacer un JOIN de la tabla consigo misma. Sería algo como esto mismo, ¿no? Pero en lugar del WHERE, aquí tenemos un JOIN de temple con temple. Tabla empleados con empleados. Aquellos que coincidan, con lo cual aquí no es un INNER JOIN. La condición para unir una tabla consigo mismo es clave primaria. Igual a clave primaria. Entonces, las voy a llamar a esto E1 y a esto E2. E2. La condición será que E1, punto. La clave será... NUMEM, supongo, ¿no? El número de empleados, sí. Key Primary. Y esto va a ser igual a E2, punto, NUMEM, otra vez. Ojo, este es uno de estas excepciones que digo. Siempre la clave... Lo que va en el ON siempre es la clave foranía igual a la clave primaria. Pero este es un caso en el que no estamos... Estamos relacionando una tabla consigo misma. Y no a través de una interrelación reflexiva, sino porque necesito la misma tabla con dos funciones. Y esto se debe poder hacer de alguna manera más. Espera, bueno, asumiendo que lo estoy haciendo bien, que igual ahora me doy cuenta de que no era esto. Vamos a ver. Entonces, salario... Si yo hago esto, voy a tener cada fila... No. No, 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 no. Esto no me vale. Aquí tengo cada fila consigo misma dos veces. A ver, un momento. Que me sitúen. A ver. ¿Eh? Sí, aquí estoy haciendo esto. Ni siquiera lo pondría en un where porque por coherencia en este caso no está siendo realmente una condición de un join. Aquí sí que volvería el tema de la coma. Haría producto cartesiano. Entonces, combino todas las... Mi razonamiento, el algoritmo que estoy pensando, viene siendo este. Cojo la tabla. Y para cada fila de la tabla, pongo cada fila combinada con todas las filas de esa tabla. Y ahora que busco aquellas donde coincida el salario de la primera con la comisión de la segunda. Como la primera está repetida tantas veces como todas las filas, va a haber algo... Así estoy comprobando ese salario con todas las posibles comisiones. Me quedo con aquellas filas en las que se cumple esta condición. Y de esas filas saco nombre y salario. Pero claro, este es un caso de por qué hay que entenderlo desde abajo. Por qué hay que entender el producto cartesiano. El fundamento original del where. Si lo quieres hacer así. A ver, lo normal es hacerlo así. Se tiene mucho más rápido y fácil, entiendo yo. A ver si esto da lo mismo. Sí, no. No me... No, porque no me... Porque tengo las tablas repetidas. Y yo quiero los datos de la primera, que es... En la primera es donde está el salario. Estoy cogiendo el salario de la primera y comprobando que sea igual a una comisión cualquiera. Pero el nombre que quiero es el del que tiene el salario que coincide. No del que tiene la comisión con la que coincide. Entonces, E1, E1 salar. Y sí, pero me lo duplica. Y lo único va a hacer un distinct aquí. Claro. Ahora me sale el mismo duplicado. ¿Por qué me sale el mismo duplicado? Porque esta comisión de 1.000 la estará varias veces. Ahora habrá varias personas que tengan la comisión de 1.000. Entonces, este salario está una sola vez, pero se repite con todas las tablas. Entonces, todas las veces que coincide con la comisión me sale. Coincide con una comisión, pero coincide con esa comisión además siete veces. Pero lo arreglo con un distinct y ya está. Vamos a verlo. La base de datos esta la tienes que descargar, la tienes en el aula virtual. Es la segunda de empresa. Debajo de la del examen hay otra que se llama empresa 2, creo, o así. Y ahí hay un link para descargar el script. ¿No? Empresa B. Empresa B, será así. A ver, espera. Un momento, a ver. La comisión está en la tabla empleados, temple. La comisión está en la tabla empleados, sí, eso, temple. Ahí vamos a ver esto. Es un atributo de... Estamos con esta base de datos, empresa 2. Scripts para creación de la base de datos empresa. Eso es lo que te tienes que descargar. ¿Está localizado o qué? Volviendo a eso, entonces, con un distinct arreglaría esto. Pero si te pones la atención, el primer empleado es Sancho Sancho S. Sí. Siga. Vamos a verlo por partes para que se entienda lo que estoy haciendo. Si yo hago... Yo puedo hacer un select. Vamos a ver los datos importantes. Sería el nombre. Nomem, salar, from, temple. Ah, y la comisión. Vamos a ver la comisión de primeras. Y comis. Vale. Si yo hago solo esto, vamos a ver qué sucede. Yo ya adivino que, ya por lo que pasó antes, ¿no? Que vamos a ver siete empleados con comisión mil. Entonces, tenemos nombre, salario, comisión. Tendremos por algún lado el Sancho este de Marras. No sé dónde está. Ahí, el último. Sí, sí, ahora voy. Pero, espera. Sí, ahora ordeno por la comisión. Pero quería primero localizar a... Vale. Aquí. Sancho, ¿no? Que tiene salario mil. Vale. Y ahora, ¿qué sucede? Si yo ordeno las comisiones... Eh... Si es que me las... No le da la gana. Ah, gracias. Perfecto. Correcto. Ahí estamos. Veo que tengo aquí varias con el mismo salario que el colega. ¿Cuántas? Una, dos, tres... Efectivamente, siete. Vale. Vamos a ver ahora todo ese proceso que pasa. Esto es la primera tabla. Temple 1. A la que le voy a quitar la comisión. Yo parto de esto. ¿Vale? También podría hacer aquí dos subconsultas para quedarme solo con las columnas que me interesan. Si queréis a veces simplificar antes para que el algoritmo lo vayáis viendo más claro, podéis hacer eso. Con width, por ejemplo. ¿No? Entonces, una tabla de salario es una tabla de comisiones. Si pusieras el nombre del empleado del sueldo y en otra columna... Por eso ahora lo estoy haciendo por partes. No está de más para repasar lo que se entienda. Entonces, tenemos esta primera tabla, por así decir. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar empalmarle aquí al lado esta misma tabla, pero repetida. De manera que de aquí me cojo... Es como si fuera esta tabla repetida tantas veces como filas hay en la tabla. La fila 1 se va a pegar a las otras. Entonces, yo hago temple E1. ¿Vale? Y sigo con estos datos que tenía de la 1. E1 nombre. E1 salario. Y ahora hago el producto cartesiano. Consigo misma. E2. De manera que yo... Pues para ver lo que está pasando, vamos a hacer E2.nomen. El nombre. E2.comisión. Porque realmente el salario del 2... Lo que me interesa es comparar esto con esto. Yo ejecuto esto. ¿Y qué tengo? Vemos que... Voy a ordenar por nombre para que se vea en orden. Vemos que el primer empleado o cada empleado se ha repetido ahora tantas veces como fila hay. He multiplicado las filas. Entonces, ahora tengo salario y comisión del primer empleado con todos los otros empleados. O sea, el salario del primer empleado lo puedo comparar con la comisión de cada uno de los otros empleados. Y empiezo a mirar. ¿Es esto igual a esto? Ahora lo que hago es pongo la condición. Where E1.salario igual a E2.comisión. Entonces, ahora me quedo con las filas que cumplan esto. Miro, ¿es esto igual a esto? No. Esta fila afuera. ¿Esto igual a esto? No. Esta fila afuera. Y sigo bajando hasta que encuentro algunas en las que coincidan. ¿En cuáles van a coincidir? Pues cuando llegue... Ya sabemos que es cuando llegue a Sancho. El Sancho no sé qué. En la S. L, M, O, P... Bueno, sí. Ahí. Sancho... Entonces, llego a... Si yo sigo bajando aquí con Fabiola. ¿1900 igual a 1000? No. Fila afuera. Llego aquí, Sancho. ¿1000 igual a los 1000 de Luciana? Sí. Me quedo con una. Esta fila se queda. ¿1000 igual a 1000? Esta fila también se queda. Entonces, claro, el nombre aquí me queda duplicado con esta fila. Esta también se queda. La tercera. Esta, ¿1000 igual a 0? No. Con 0, con 1100, no, no, no. Con 1000, otra. Así se queda la cuarta. Y así tenemos 7. Para que no se repitan, le meto el listing. Porque a mí lo que me interesa es simplemente aquellos empleados que tengan esa condición. No cuantas veces se da esa condición. Claro. Vale, vamos a seguir entonces. Vamos a volver a la otra empresa. Y vamos a cerrar cosas por aquí. Uy, me había cerrado lo que no quería. Y voy a abrir el script 3 de la otra empresa. Podéis irle echando un ojo si queréis. Para ver cuándo se hacen subconsultas en el web. Abrimos. Open file. Me vuelvo a consultas. Empresa B, consultas. Esta. C3, subconsultas en web. Vale, vamos a echarle un ojo a estas. Vale. Entonces, vamos a empezar. 301. Comprobar qué supervisores tienen proyectos asignados. ¿Cómo hacemos esto? Pues a ver. Lo ya tenemos claro. Ya no... Bueno, podemos volver aquí, ¿no? Entonces, la relación supervisor, recordamos que es la reflexiva 1N. Esta que está por aquí perdida, el dibujito. Vale. Es esta reflexiva de supervisor aquí. Bueno. Supervisor... No me deja hacer eso, vale. Supervisor es la clave foránea que referencia a ID, ¿no? Entonces, me piden, ¿qué supervisores tienen proyectos asignados? Bueno. Ya, el otro día, habíamos visto precisamente la utilidad de crear una tabla de supervisores. Una vista de supervisores, perdón. ¿Por qué? Necesito saber primero quiénes son supervisores, ¿no? Que habíamos visto varias veces ya que esto, pues, podíamos hacer un... Eso. Select Disting Supervisor from empleados where supervisor. Supervisor is not null. Estamos cansados ya de hacer esta consulta, que es la que nos dice los IDs de los supervisores. Y haciendo un join, podríamos tener los nombres de esos supervisores. Esto es el localhost. En... Empresa, examen. Sí. Ejecuto. Vale. Y aquí tenemos el listado de supervisores. Si quería... Cuando queríamos su... Su nombre, que de hecho aquí es que se está haciendo solo con los IDs, parece. En esta versión. Vale. Vamos a hacer... Primero, estos son los supervisores. Si queremos el nombre de los supervisores, ¿no? Recordamos que tenemos que juntar estos empleados, hacer un join con empleados, supervisores, para que la segunda tabla actúe como tabla de los datos de los supervisores. ¿No? Bajo qué condición que empleado, punto, supervisor, la clave foránea, coincida con la clave primaria de lo que estoy poniendo a la derecha de la primera tabla. Supervisor, punto, eh... Supervisor... Id o... Id. Bien. La clave primaria coincide. Entonces, ahora, yo ya no es que saque el listing supervisor, el listing... De un momento que me sitúe. Bueno, aquí lo que me interesa ahora es sacar e.nombre, e.apellidos. Y el listing haría falta igualmente, sí. Por el mismo motivo, ¿no? Porque un supervisor lo puede ser varios empleados. Aquí tengo... Perdón, esto sería en sub. Sub. Me acabo de dar cuenta, pero el error no es ese. Porque son los nombres del supervisor, de la tabla que actúa como supervisores. La de que tiene la clave primaria, ¿no? La de la secundaria, la de la foránea, perdón. Esto, bueno, si ya lo vuelvo a explicar, pero ya te lo explico un momento de vez. Se entiende hasta aquí, pero esto es importante, que esto quede claro. Si no, no... Está la cosa complicada. Eh... Bien. Una vez hacemos el innerJoin, el isNotNull ya no nos sirve de nada, porque al ser un innerJoin ya va a borrar las claves paráneas como null. Entonces ya no hace falta y podemos quedarnos con esto. Y el error lo tenía de todas maneras en eso, ¿no? Sí, en ese supervisor era el que era ambiguo. Entonces yo hago esto y ya tengo el nombre de todos los empleados que son supervisores. Bien. Todo esto ya lo podría meter en una vista, con el resto de atributos de supervisor que quisiera. Y entonces tendría como mi tabla supervisores. Vale. De hecho ya la tenemos creada, lo habíamos visto ya, porque la creamos la otra vez y yo tengo aquí la... ¿O no? ¿No? ¿No lo hice ayer? ¿Antes ayer? Ah, gracias. La tenía vía donde... Efectivamente. Yo aquí tenía efectivamente la vista supervisores, ¿no? Que podemos consultar aquí sus datos, que son los mismos que acabo de mostrar ahora, ¿no? ¿Y cómo hacías para crear la vista? Vale. Volvemos a ello. Pues sencillo, le ponemos a la consulta un create. Igual que creamos tabla, creamos vista y supervisores. Creo que es con as y paréntesis, si mal no recuerdo. Me parece recordar que era así. Me va... No, me da un error de sintaxis. Punto y coma arriba. Ah, este punto y coma de aquí. ¿Vale? Esto se puede así tabular. Sí, pero pretendía que apareciese. Efectivamente. Del mismo modo yo puedo hacer un... DropView... IfExist, igual que lo hago con tablas o con bases de datos. Exist. Supervisores. ¿Vale? Me la puedo... O también podría hacer aquí botón derecho delete. O sea, aquí es la misma historia, ¿no? Yo puedo eliminarla. ¿Vale? Y puedo crearla de nuevo. Yo la tengo creada. Bueno, la otra era mejor porque esta la creé solo con dos atributos. Si queréis una vista para usar una tabla de supervisores, lo lógico también es que saques más cosas de aquí. De hecho, lo más fácil... Claro, lo más fácil es hacer esto. Y entonces ya tengo todos los datos de los supervisores. De la tabla donde estoy sacando los datos de supervisor, los saco. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy básicamente cogiendo la tabla de empleados y filtrando, es como si hiciera un guarde, aquellas filas que son supervisores de alguien. Es lo que estoy pidiendo aquí. Pero con todos sus datos. Claro, entonces tiene más sentido esto, ¿no? Y ahora yo tengo una vista que actúa como la propia tabla de supervisores. Y me facilita la cosa. Esto hacerlo en reflexivas tiene mucho sentido. Buenas. Bien. Entonces, eso se podría hacer así. De todas maneras, aunque tenemos la vista creada, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo de las dos maneras. Entonces, supervisores que tienen proyectos asignados. Yo una vez tengo supervisores, ahora podría hacer un select. Vale, from, supervisores, where, y ahora los que tienen proyectos asignados. De nuevo lo haría con el link. Entonces, yo aquí haría id, la id del supervisor, este, entre aquellas, y ahora compruebo los empleados que tienen proyectos asignados. Que podría ser otra vista. Vista de empleados con proyectos asignados y sus datos. Pero bueno, yo puedo comprobar cómo compruebo qué empleados tienen proyectos asignados. Tengo que hacer un select. From. La tabla proyectos empleados, que es la NM que relaciona los proyectos con los empleados. Esto en cualquier momento estoy entendiendo que ya como están entrayadas, recordamos la estructura, ¿no? Si no, esto es volver aquí y ver. Y yo veo. Quiero saber los proyectos que tengo empleados. Aquí tengo empleados, ¿no? Se relacionan con proyectos a través de proyectos empleados o de departamentos. Pero no es el caso de lo que busco. Evidentemente hablo de la asignación de un proyecto con un empleado. Los empleados que tienen proyectos, ¿cuáles van a ser? Simplemente los que estén presentes en esta tabla. Lo más sencillo es eso. Pero bueno, puedo comprobar que sean los que están presentes en esta tabla. Bueno, no, es que es eso. Porque si están en esta tabla ya están con algún proyecto. Porque esto no puede estar a NUR porque la clave primaria es compuesta. Esto si hemos diseñado así bien. De nuevo, esto es uno de los motivos por los que enfatizaba tanto la importancia de diseñar bien las NM con las dobles claves foráneas y la clave primaria compuesta. No siempre se hace. La gente sigue metiendo aquí autoincremento, claves autoincrementadas. Pueden ser problemáticas por este tipo de cosas. Si puede tener alguna ventaja, yo creo que no. Pero en todo caso, como mínimo, hay que garantizar que las dos claves foráneas sean NOT NULL. En una NM siempre serán NOT NULL porque no tiene sentido. Si no las vas a asociar ya no la pones ahí, esa fila. Entonces tiene que ser NOT NULL y el conjunto de ambas UNIQUE. Ojo, el conjunto de ambas, no cada una. ¿Vale? Pero bueno. Entonces, tengo que comprobar sobre esta. ¿Y qué hago? ¿Qué comprobo aquí? Pues básicamente hago un SELECT de empleados. Y ya está. Empleado que están en esta tabla. Con esto realmente ya valdría. Pero para bien, puedo hacer aquí un DISTINGT. Para aquellos que están repetidos porque están en varios proyectos, que ya los busco una sola vez. Supongo que el optimizador ya hará esto por debajo, pero... Da igual que lo hagáis o que no lo hagáis, ¿eh? Podría estar equivocado en esto y que fuese peor el rendimiento. Habría que probarlo. Pero supongo que te está pidiendo proyectos asignados. Claro, claro. Yo solo quiero saber que... Que tienen algún proyecto. Claro, que tengan proyectos asignados. Bueno, a ver. Podrías entender que como te dice proyectos, no más de uno. Pero no era mi intención con el enunciado. ¿No? Si quiero eso... Si quisiéramos hacer lo otro, podría ser más o menos la misma. Entonces, aquí yo tengo un listado... Con el DISTING o sin el DISTING, lo he dicho. Tengo un listado de empleados presentes en la tabla proyectos empleados. Que es la definición más a bajo nivel, con menos abstracción, del enunciado que me piden. Que es tener proyectos asignados. Tener proyectos asignados se traduce en estar presente en la tabla de proyectos empleados. Entonces, con esto ya lo tendría. Saco de supervisores aquellos que están... Porque como los supervisores sé que no dejan de ser empleados, ¿no? Entonces, que están como empleados en ESA. Y de ellos muestro lo que quiera. Puedo mostrar E.Nombre... Perdón. Nombre, ya está. Porque no me hace falta aquí especificar. Porque solo tengo supervisores. La otra, entendemos que esto... Esto está entre paréntesis. Esto es un bloque. Esto se hace la columna, me devuelve un listado de valores. Y ahí es el listado de valores. Con lo cual, yo lo que tengo en el SET no se confunde nunca. Siempre es sobre esta tabla. Entonces, nombre y apellidos, por ejemplo. Y yo que sé, como no especifica nada más, voy a poner el ID. Que tiene sentido por si dos personas se llaman igual. Vale, que puede pasar también. Y ya está. Entonces, sería esto. Vale, y con esto tengo el listado de supervisores que tienen proyectos asignados. Podría hacerlo así. Vamos a hacerlo sin la vista ahora. Esto mismo no, pero en vez de supervisores tengo empleados. Y aquí, si hago esto, pues tengo... Así serían todos los empleados que tienen proyectos asignados. A ver si cambia, además, que estaría bien. Sí, tengo dos más. Hay dos aquí que son empleados con proyectos que no son supervisores. Vamos a volver a quitarlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues este join que hice antes lo tengo que volver a meter aquí dentro. Entonces, es empleados e, join con supervisores igualmente. Los datos que tengo aquí siguen siendo... No. Ahora son de la tabla supervisores, que es de donde saco estos datos. Supervisores nombre y supervisores apellido. Y realmente ya estaría. Solo sería eso. Porque es como si tuviera esto y realmente lo que le he añadido es esta parte del join. Que garantiza que de esto que tenía antes, de esta tabla de empleados que tenía antes, solo se queden los que deja el inner join. Que son aquellos que cumplen esta condición. O sea que su ID está en la tabla... Está como supervisor de alguien. Y con esto debería volver a dejar quedarse en 10. Pero la subconsulta... La columna ID es ambigua en algún lado. Aquí. Con el ID del supervisor. Que cumpla la condición que queríamos. ¿No eran 10? No. Entonces aquí se me colocó... Aquí... La primera nos quedaron 10 y la siguiente nos quedaron 10. Ah, me falta el distinct. Se repite. Por el join recordamos que igual que puse aquí... Aquí puse un distinct. Para el join. ¿Por qué? Porque los supervisores que me saca este inner join... La misma persona puede ser supervisor de varios empleados. Entonces ahora estos empleados aparecen duplicados. Si hago un distinct aquí... Vale. Ya tengo los 10. Ya tengo lo mismo que tenía antes. Con supervisores. Consultando directamente sobre la vista. Vale. Si queréis simplificar esto... Pues podéis hacer como con la vista o un width. Al final lo que tengo en todo el view... Yo puedo hacer igualmente... La otra variante que es... Voy a volver... Vuelvo a darle la vuelta a la tortilla. Pero la voy a dejar ya así esta... Porque esta no la tenía tan completa. Vuelvo a dar la vuelta a la tortilla. Yo puedo... Esta vista... Que en vez de esto sea... With... En vez de una vista... With... Supervisores... As... Esto... Cierro aquí el width. Entonces ya forma parte de la siguiente consulta. Con supervisores igual a esto. Yo ahora ya puedo cargarme... Bueno... Voy a cargarme todo esto. Lo dejo en empleados. Ya no me hace falta el alias. Ah... Empleados no. Y ahora... En vez de empleados consulto en supervisores. Y si veis... Pues tengo básicamente... Ya no me hace falta el distinct. Porque ya lo he hecho aquí. Ya tengo ahí el distinct de supervisores. Entonces queda así más ordenadito. Y tengo entonces... Primero creo... La subtabla... Digamos... Supervisores. Y ahora consulto sobre ella. Y sobre ella saco... Y de nombre y apellidos... De aquellos supervisores... Que cumplan esta condición. Que estén presentes en la tabla empleados. Yo creo que el algoritmo... Se entiende mejor así. Y ya menos confusión de los joins. Hay que saber hacer los joins. Porque a veces no queda más remedio. Pero creo que así es como mejor se entiende. ¿Y si parece que no es que entienda? ¿Cuál es el que abre? Ah... Eso... Así es... No lo ejecute todavía. Para probarla. Eso es un error de sintaxis. Esto sería así. Y vemos que da el mismo resultado. ¿Eh? Ah... Sí. Podríamos hacer... El primer... Bueno, lo voy a hacer con la vista. ¿Vale? Primero. Podríamos hacer... El equivalente. Un select... De todo esto. A ver... Esto va a ser igual. Mismo proceso que acabo de hacer en la que te expliqué antes. ¿No? Entonces... Tengo esto. Tengo esto. Pero... Voy a quitar el link. Y voy a hacerlo con un join. Voy a hacer un join con... Con proyectos empleados. ¿Qué hago entonces? Cada supervisor le pongo al lado todas las filas de proyecto empleado. Y... ¿Con cuáles me quedo? ¿Con qué condición? Entonces... ¿Con qué condición lo combino? Pues lógicamente solo me interesan aquellas de... Eh... A ver si me sitúo... No. Es que en este caso... Claro. Estes casos los que se resuelven con in y el in resulta precisamente porque no es un join típico. Esto sería más bien producto cartesiano de nuevo. Hago supervisores S. Proyectos empleados. A cada supervisor le pongo todas las filas de proyectos empleados al lado. Y me quedo con aquellas filas donde... Eh... Supervisor que estén presentes. Supervisor ID. Sea igual... Bueno, en este caso si se cumple la condición. Si la condición es un join. Sea proyecto empleado. Empleado. O sea que el supervisor esté en la tabla de empleados. Me quedo con aquellos que cumplan esa condición. Si hago esto... Es un inner join al final. Pero ahora me salen más. También será por el listing de nuevo. Porque el mismo supervisor está en varios proyectos. Entonces si ejecuto otra vez... Ahí tengo otra vez los 10 que son. Vale. Esto es hacer lo mismo con un join. Con un join implícito en este caso. Con un producto cartesiano. Bueno, que a su vez es equivalente esto a un join donde esto está en el on. Que es la conversión habitual. Y de nuevo pues seguimos con lo mismo. Mis maneras de hacer lo mismo. Vale. Cualquiera de ellas es válida. Seguimos entonces. Ninguna duda está aquí. Vale. Voy a dejar esta también por ahí. Y esto... Nada. Esto era para explicar el link. Pero yo creo que me cargo estas... Que son lo mismo a la vieja usanza. Sí. Con el width de empleados. Vale. Nada. Queda mejor explicado ahora. Vale. Venga. Siguiente. Supervisores que no tienen proyectos asignados. Vamos a ver esto. Que además en esto igual hay que hacer un arreglo. De nuevo. Podríamos hacer el select from supervisores. Esto es lo contrario. Realmente aquí se buscaba simplemente este mismo web pero al revés. Ya no me voy a complicar mucho. Es esto de aquí. Pero not in. En vez de in tenemos not in. Que es lo contrario. Ojo. Esto a veces falla. Por los nules. Y no sé si será el caso además. Vamos a ver. Esto me devuelve. No. Me devuelve solo 6 empleados. En este caso no hay problema. Porque no había problema aquí. Son distinct empleados. From proyectos empleados. Sí. Porque aquí no hay nules. Vale. Esto es un problema cuando en este select de aquí puede haber un nul. Vale. Cuando hay un nul el not in falla. Y entonces aquí habría que hacer un where ese empleado que saco. Is not nul. ¿Por qué aviso esto? Porque ya que me sale. Aquí no se ve. Pero esto lo vais a ver. Y en una de las tareas que. La tarea principal para la semana que viene. Os recomiendo intentar hacer el simulacro del examen. El de jardinería. ¿Vale? La base de datos esta que tengo como del examen del año pasado. Y os avisé que. Os iba a encontrar con algo que no habíamos explicado. En la consulta 8. Es esto. Vale. Si lo hace. En la consulta 8. Si mal no recuerdo. Se puede anidar un select. Lo explicaré. La semana que viene voy a grabar un vídeo con toda la solución. Y ya lo veis. Y cualquier duda me la preguntáis. ¿Vale? Pero. En el otro. Va a pasar que va a haber un select. Pero en una 1n. En una subconsulta. A ver si se le va a devolver algún nul. Y el not in nul. Si mal no recuerdo. Not in nul. Devuelve siempre true. Y entonces muestra todas las filas. Es una característica particular. Lo explico con más detalle. Sobre esa. Porque así lo puedo probar. ¿Vale? Porque ahora no recuerdo si tenía algún sentido. Pero bueno. Para que os suene. Que la solución va por ahí. Por si la veis. O cuando lleguéis a enfrentaros a ello. Quedará más claro. Cuando lo explique en el vídeo. Vale. En este caso no es necesario. Porque como esta tabla es una nm. Empleado nunca va a ser nul. Porque es una de las claves foráneas. Que forman parte de la clave primaria. Entonces con esto está solucionado. Y tenemos explicado el not in. Ok. A ver. Pues siguiente. Venga. Esto. Aquí está lo mismo. Es el. Cerrar. Sí. Cerrar. ¿Lo qué? Sí. Vale. La voy a dejar así. Y estamos consultando ya sobre la vista. Recordamos. Bien. Venga. Empleados cuyo salario es mayor que el de su supervisor. Por ejemplo. Esta consulta es bonita. Es interesante. El enunciado tiene su. Entonces. A ver. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues primero necesito un join de empleados con supervisores. ¿No? Para saber de qué ha empleado con su supervisor. Voy a tener que hacer una consulta en la que la haga sobre. Primero sobre empleados. Porque me está pidiendo empleados. Así que ya no hay duda. Primer paso es este. Empleados. De esos empleados tendré que mostrar cosas. Este debe ser empleados. ¿Eh? ¿No? Me pide empleados en general. Cuando no me pide nada. En general. Mostraré siempre la clave primaria. Y el nombre de lo que sea. O el atributo más parecido a lo que es un nombre o un identificador general. ¿Vale? Si en el examen no os especifico nada. Lístame los. Las bicicletas. Pues su número de serie y su nombre. Acordaos siempre de normalmente. Ante la duda. Si no especifico nada. Poner la clave primaria. ¿Vale? No me voy a poner aquí esquilloso por eso. Pero digamos como una práctica. Porque es un peligro. Luego olvidarse el día de mañana. Con lo que sea. Una consulta. No. Quiero todos los empleados que bla. O todos los. Más peligrosos con todos los clientes. Entonces hago un select de nombre de cliente. Me olvido de poner. Y pongo un distinct. Por lo que sea. En esa consulta. Y me estoy despistando. Y me estoy cargando a los empleados que se llaman igual. Mucho cuidado con eso. ¿Vale? Para eso están los identificadores. Para eso están los atributos identificadores. Para eso están las claves primarias. Bien. E punto nombre. Y. E punto apellidos. Ok. Entonces aquí sacaría todos los nombres de los empleados. Ahora bien. Quiero aquellos empleados cuyos salario es mayor que el de su supervisor. Ah bueno. Dije que lo podía hacer con un join. Y realmente aquí lo que quiero es explicar cómo hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo de otra manera. Y luego lo hacemos con el join. O al revés. Venga. Ya que empezamos. Lo voy a hacer con un join. Yo haría. Yo estaba diciendo ya. Necesito los empleados con los datos de sus supervisores al lado. Entonces necesito poner cada empleado con su supervisor. Que estoy cogiendo la lista de empleados aquí. Y le quiero. Este empleado. Vamos a hacerlo por partes otra vez. Estoy volviendo a lo básico en cada una. Pero para que quede bien claro y machacado. Esto es importante. Es supervisor también. Recordamos. Esto es la clave foránea del supervisor. Que también es un empleado. Por eso es una reflexiva. Si ejecuto esto. Aquí tengo supervisor. Vemos además que ya me pone la flechita por ser clave foránea. Ya me lo detecta. Porque este 10. De hecho aquí. Por lo que sea. Por alguna prueba. Ya me quedó uno que se supervisa a sí mismo. El empleado 11. Por ejemplo. Tiene de supervisor al 1. Que es este 1 de aquí. ¿Qué quiero yo ahora? Coger esta fila de aquí. Y ponerla a la derecha de esta. O sea. Aquí a la derecha. Eso es lo que hago con un join. Coge las filas que tengo. Y le pongo al lado otros datos. Combino. Entonces. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Pues. Si yo simplemente. Hago el producto cartesiano de primeras join. ¿No? Con. Supervisores voy a poner. Aunque sería lo mismo con empleados. Vamos a hacerlo con empleados. Venga. Con empleados. E2. O sub. Esta va a ser la de supervisores. Con los datos de los supervisores. Esto es la de empleados. ¿Vale? Si yo hago solamente esto. Vamos a hacer una cosa. Empleados. Y aquí pongo supervisor ID. Y aquí supervisor punto nombre. Venga. Y que me va a interesar. Además voy poniendo ya lo que me va a interesar. Salario mayor que el de su supervisor. Sub. No. Sub. Salario. Y aquí el salario del empleado. Ahora voy a ver. Y aquí vale un punto. Bien. Esto fuera. Esto fuera. Vale. Si yo ejecuto esto. ¿Qué tengo? Ordeno aquí. Vale. Tengo cada fila de nuevo repetida por todas las filas. O sea. Para este empleado que está hasta supervisor. Lo combino con el empleado 1. Y luego con el empleado 2. Porque esto no me... Es que quiero los dos filtros. Va bien. Como esto. Esto. Quiero esto. Y ahora... No. No me está ordenando aquí. No le tengo cogido el punto yo a esto. Lo voy a hacer. Lo hago a mano. Que es como lo sé hacer. Y así. Además. Esto es lo bueno de estudiar las cosas así. Que con la interfaz a veces te lías. Pero con esto no hay tanta duda. Entonces voy a ordenar. Quiero ordenar por... Sub. Perdón. Por empleado punto ID. Y sub ID. ¿Vale? Por los dos. Recordamos. Y entonces ordena primero por uno. Y dentro de ese por el otro. Entonces que tengo. El empleado 1. Toda la fila del empleado 1. Se repite para cada uno de los empleados. ¿Vale? Esto es muy importante que quede claro. Estoy volviendo a repasar lo básico de cómo se hace un join. Veinte veces. Por Dios. A ver si... Vamos a ver. Entonces. Ahora. ¿Eh? Claro. Hay que practicarlo. Esa es la parte que yo entiendo que este año lo del... Esto es verdad que es más fácil presencial porque se va haciendo más a los pocos y dejo tiempo aquí. Pero claro. Hay que organizarse. Evidentemente falta la parte de práctica. Pero luego es... Cada vez que no me sale vuelvo a ver el vídeo y entender qué pasa. Y entonces lo vuelvo a hacer yo. Pero siempre intentar hacerlo. Mucho cuidado con eso porque lo digo... Es que es un error muy habitual de metodología de la gente. Que se obceca con... Yo lo estoy viendo y lo estoy copiando. Estoy aprendiendo un montón. No. No funciona así. ¿Vale? Mucho cuidado con eso. Es que he visto a mucha gente que seguía haciéndolo y sin darse cuenta de que eso no funciona. Entonces. Ahora. La cuestión es. Esto es el producto cartesiano. ¿Con cuáles me quiero quedar? ¿Con aquellos que cumplan qué condición? Pues. Si yo lo que quiero es tener los datos del supervisor al lado de los empleados. ¿No? Y tengo por aquí en algún lado. Vaya por Dios. Esto. Yo tengo... Por ejemplo. El empleado 11. Habíamos dicho que su supervisor es el 1. ¿No? Esto es la tabla de E. Esto es la parte de columnas que saco de E. Sé que el supervisor es 1. Entonces. Aquí tengo. Le he puesto al lado la fila del supervisor 19. ¿Quiero esta fila? No. Quiero eliminarla. ¿Con cuál me quiero quedar? Con. Esto sigue siendo. El 11. 1. Con esta. Yo aquí tengo que el supervisor es 1. Y al lado le he puesto la fila del 1. De esta manera. Yo sé que toda esta fila resultante son datos coherentes. Tengo el empleado. Aquí tengo el nombre del empleado con el nombre de su supervisor. Eso es lo que quiero. En concreto quiero el salario del empleado con el salario de su supervisor para poder comparar. Entonces. Ahí eso es lo que va en el ON. La condición que quiero. Y la condición que quiero. El punto supervisor es igual a... Subjuntive. Correcto. La clave foránea que referencia a esta clave primaria. Lo mismo que pusimos en el Create Table. Que pusimos que esta columna referencias en la otra tabla esta. Vale. Pues lo mismo. En este caso es la condición de la reflexiva. Si ahora ejecuto esto otra vez vemos que algo falla. Que viene siendo lo que es sub... No creo que sea eso. Es sub aquí. Momento, momento, momento. En el ON. Este es sub está fallando por algo. Ah, porque es supervisor. La columna es supervisor. Me estaba liando ya con el alias tanto. Y el punto y coma sí. Entonces es la clave foránea supervisor referencia a esta. Ejecuto esto. Y ahora sí vemos que todas las filas que no cumplen estas dos sean iguales han desaparecido. Me estoy quedando con aquellas donde se cumple la condición. ¿Y cuál es la condición de nuevo? Que esto es la clave foránea. Esto es la clave foránea que referencia a esta. Esa referencia me sirve precisamente para esto. Para garantizar datos coherentes al juntarlos. De momento no se ha acabado porque le falta la condición de... Claro, claro. Pero bueno, estaba aprovechando por... No, estaba por enésima vez a volver a explicar los joints porque creo que hay quien todavía los hace... Pone ahí cosas a ver si sale y es peligro. Es un problema. Ya no estoy en esto con ellos. Vale, entonces... Vamos a ver. Para que quede bien clarito. Ya más veces ya no lo puedo. Más paso a paso ya no se puede. Vamos a ver, entonces. Ahora, estos datos, por ejemplo, a usted ya no me interesa. Porque estos datos, ¿para qué servían? Solo para esto. Estos son los datos... ¿Por qué están estas columnas aquí? Para implementar la interrelación. Este ya no me hace falta mostrarlo. Aquí sigo. Siguiente paso. Limpiado ya la relación. Ahora sí tengo datos que me pueden interesar. Pero realmente... Quiero el nombre del supervisor. No, solo quiero su salario. Yo quiero comprobar que me piden. Que el salario es mayor que el del supervisor. O sea, que este salario sea mayor que este. El nombre no me interesa. Me interesa... Ver esto y comparar. Y ahora, ¿qué quiero? Quitarme las filas donde no se cumpla que este sea mayor que este. Esta y este son... No, bueno. Este es menor que el de su supervisor. No la quiero. Este es igual que su supervisor. No la quiero. Esta... Tampoco. Espera. Aquí no me... Donde hay alguna que sí. Esta de aquí. Esta es mayor que esta. Entonces, esta fila sí la quiero. Este empleado sí lo quiero. Me pide empleados. Vale. ¿Qué hago entonces? ¿Qué estoy diciendo? Una condición. ¿Qué? O sea... Ahí es... O... Eso, eso. Y... Eh... Eh... No, bueno. Sí. ¿Qué punto salario? A ver. Esto funcionaría. Porque long sería como una condición más. Pero normalmente esta la ponemos en el web. Mejor práctica. Vale. Porque es una condición... Llamémosla explícita. Lo otro es una condición del join. Lo de long es el criterio bajo el que hago el join. Esto que voy a hacer ahora no es un criterio bajo el que hago el join. Es un filtrado posterior y después ese join, por así decirlo. Pero esto es un poco como lo entiendas. Es verdad que las dos cosas funcionan. No la daría por mal tampoco. Si lo haces con un an. Pero bueno. Ahí sería... Eh... El punto salario mayor que... Eh... Pero eso es punto salario o no. Eh... Sí. Bueno. Sub punto salario. Claro. Tengo aquí... ¿Qué tengo aquí? Esto es E punto salario. E punto salario. Y esto de aquí es sub punto salario. Lo que quiero es que esto sea mayor que esto. Pues pongo esa condición. Y hago lo que dije antes. Esta fila va a desaparecer. Esta va a desaparecer. Hasta esta. La 15 no va a desaparecer. Porque esta sí que es mayor a esta. Entonces ejecuto. Y tengo ahí de hecho de primero la 15. La que acabo de decir. Las otras se las cargó. ¿Vale? Y entonces ahora ya tengo los empleados que cumplen esa condición. Eh... Quiero mover su salario. No me lo está pidiendo. Solo me está pidiendo que el salario sea mayor que este. El mostrarlo ahora me sirve para cotejar que lo he hecho bien. Pero bueno. Este web es muy directo. Está claro que sí va a hacer bien. Entonces. Yo no hace falta que muestre los salarios. Hago esto. Y ahora ya tengo empleados que cumplen esa condición. Y esta es la solución de la consulta. ¿Vale? Con Joins. Haciéndolo de otra manera sin el join. Entonces nos encontramos con... Voy a partir de lo mismo. Que es casi igual, ¿no? Eso estaba explicado. Pero yo parto de los empleados. Ya entendiendo. Bueno. Eh... Cuyos salarios mayor que el de su supervisor. Bueno. Con una salvedad. Claro. Ah, no. Sí. Porque ahora no me pide supervisores. Me pide empleados. Los supervisores solo los tengo que consultar para saber su salario. Vale. Entonces. Yo podría sacar todos los empleados. Y comprobar que su salario sea mayor que... Y aquí yo puedo hacer otro select. Lo que pasa es que... ¿Cómo lo hago aquí? Aquí tengo yo de empleados... Ah, sí. ¿Eh? No. Pero ahora lo estoy haciendo de manera distinta. Lo hicimos con Joins. Ahora lo estoy haciendo con la condición en el web. Vale. Entonces. Aquí puedo hacer otro select. Bueno. From empleados de nuevo. Pero esta vez va a ser empleados como supervisor. Vale. De aquí voy a sacar el salario del supervisor. Vale. Bueno. Que aquí no me hace falta el sub. Pero en el web. Pongo la condición. E.supervisor. Igual a sub.id. Cuando yo hago una condición en el web. La estoy haciendo para cada fila. Entonces. Básicamente lo que voy a hacer es esto. Yo voy a hacer el select de los nombres de todos los empleados. Y ahora para... Y ahora voy a ir comprobando fila por fila. Que es lo que hace el web. Entonces fila por fila voy a coger el salario de ese empleado. Y voy a comprobar si es mayor que el resultado de esta consulta. Pero sustituyendo aquí el E.supervisor por el E.supervisor que tengo. Básicamente voy a hacer esto. Vamos a verlo así. Salario. E.supervisor. Si yo ejecuto esto. Yo parto de esta tabla. Y ahora aplico el web. Como siempre. Aplico el web y voy fila por fila comprobando. Entonces yo voy viendo. Supongamos en la 10. Porque saltarme las de nula ahora. Y yo compruebo que. Primero cojo este 10. Y hago esta consulta. Y busco el supervisor. O sea el empleado que tiene. Aquí sustituyo esto por 10. Donde 10 es igual al ID. Busco esa persona. Y saco su salario. Entonces este select devuelve una única cosa. Devuelve esto. Y entonces es como si yo cogiera esto. Y hiciese esto. Para esa fila en la que estoy. Compruebo que el salario sea mayor que ese. Que el que me devuelve. La consulta. Fijaos que es una subconsulta. En la que sigo haciendo referencia. A la tabla que está en el frango original. Porque esto. Lo del web se aplica fila por fila. Entonces para cada fila. Estoy haciendo una consulta nueva para cada fila. ¿Se entiende? Y el order by sigue igual. Y en principio. Pues esto. Que me falla. Ah bueno. El único problema aquí. Bueno. El order by aquí. No. Es que el order by no se pedía. El order by lo añadí yo antes para las pruebas. Aquí tampoco pinta mucho. Entonces. Esto. Vale. Devuelve. Pues sí. Devuelve 5 empleados. Del 15 al 19. Y esto devolvía los mismos empleados. Del 15 al 19. Entonces. Es otra forma de hacer lo mismo. Vale. Esas dos son equivalentes. Que es esta misma de aquí. ¿Y cuál fue el empleado que le seleccionó? Permítame. Un momento. ¿Cuál? Sí. Son estos. Porque cuál es la pregunta. No. La que antes. Me estaba preguntando. ¿Cuál había seleccionado? No. No te entiendo. ¿Cuál empleado había seleccionado? Del salario. No entiendo. Estabía puesto superior a mí. ¿No? Ah. Sí. Pero seguramente. En ese no se cumple la condición. Por eso no aparece. Estaba explicando cómo va en cada fila. Pero tampoco tiene sentido que veamos fila por fila. Ya habíamos comprobado antes que esto se. Lo cumplían. ¿Sí? Y esta. Pues ya está. Esta es la misma que esta de aquí. Ya no especifico el inner join. ¿Vale? Ya sabemos que esto es equivalente a esto. ¿No? Y nada más. ¿Vale? 303. ¿Clara? Vamos allá. Siguiente. Vale. Aquí se introduce una cosa nueva. Atención a esto. Empleados cuyo salario es mayor que el de algún director. Ojo a la palabra algún. ¿Cómo resolvemos esto? Resolverlo con las herramientas que tenemos hasta ahora. Pues sería interesante intentarlo. Luego si da tiempo. Pero esto de una manera sencilla que es. Selecciono. Voy a poner asterisco para eso para no complicarme. From empleados. ¿Vale? Aquellos que. Por lo tanto estoy en el web. Los que cumplan qué condición. Que su salario. Sea mayor que. Y aquí está la cosa. El de algún director. O más bien dicho. O más bien. El de cualquier director. Voy a salarios mayor que el de. Cualquier director. ¿Y qué hago aquí entonces? Le digo mayor que. Y aquí puedo hacer. Any. Porque voy a recibir un conjunto de valores. Y quiero que me lo compruebe con cualquiera de ellos. Y aquí cojo todos los salarios de director. Es sencillo. Salario. Perdón. Sí. Salario. Select. Salario. From. Empleado. Directores. Si tuviese una vista de directores. Empleados. Y aquí tendría que hacer el join. Para saber quién es director. Que esto. Si recordamos. Sería. Empleados. Join. Departamentos. De. On. Eh. Ah, no, 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 no. Quieto, que me estoy colando yo. Sí. Sí, departamentos. Sería un inner join. Donde departamento. Director. Sea igual a empleado. Y de. Básicamente. Esta tab. Esto devuelve los salarios de todos aquellos que son directores. Aquellos que están presentes en la tabla de departamentos. Como directores referenciados. Y ya estaría. Para ejemplificar ENI. Es verdad que esto se puede hacer. De hecho. Lo que sugiere Santi. Probablemente sea como está implementado el ENI. Por debajo. Me imagino. Que sería. Select. Sería lo mismo. No. Pero. Esto es equivalente a. En vez del mínimo. Puedo seleccionar. Select. Min. Salario. Ya saco el mínimo. Y compruebo que sea mayor que el mínimo de los salarios que hay. Por cierto. No es salario. Esto no lo he probado. Esto es salario de. Ah sí. Salario de. Esto funciona. No. Porque. Emplear. Emplear. ¿Eh? Emplear. Hace falta. Una letra. Ah bueno. Eso vale. Y el otro también. A vuelvo. Y en este también sí. Pero esa va bien. Vale. Y ahora está de aquí. Emplear. ¿Cuál? A de la dos. Emplear. Vale. Ahí estamos. Vale. Y vemos que da lo mismo. ¿No? Probablemente. Estas dos no es solo que sean equivalentes. Es que me imagino que esta. Por debajo. Realmente hace esta. Me especulo. ¿Eh? Pero me tiene toda la pinta. Porque la verdad es que el algoritmo para hacer esto. Bueno. Técnicamente no. Podría ir confirmando uno por uno. Es que igual tiene más sentido. A lo mejor. Con otra cosa. Con un. Vamos a ver. Posible alternativa. Que sería. Uy. 304B. Empleados cuyo salario es igual al de cualquier director. Aquí el mínimo ya no tiene sentido. Esta solo se puede hacer con el ANI. Me parece. ¿No? Bueno. Todo se puede hacer con Joins. Pero. Pero ya se complica la cosa más. Si hago esto. Aquí sería igual al de cualquier director. Y aquí el mínimo ya no tiene sentido. ¿Se entiende? Entonces el ANI aquí puede facilitar mucho la vida. Podríamos ver. Porque ¿qué me queda? Me queda. Otro que es igual. Y el Exis. Solo me queda para explicar el Exis. Me da tiempo a intentar hacer esta. Porque ahora tengo curiosidad. ¿Cómo salía esta con Joins? Déjame pensar un momento. Empleados. Salario. Comparo con todos. Sí. A ver. Esto con Joins. Podríamos hacer. Select. From. Bueno. Me decía asterisco por ahora. From. Empleados. E. Join. Empleados. Departamentos. Otra vez. Tendríamos que hacer empleados. Y departamentos. Adelante. Hola. Eso. Decíamos. Esto es lo mismo que ponerla en el front. Hacer el producto cartesiano. O sea. Para cada empleado. Mostrar. Cada empleado. Combinarlo con cada uno de los salarios de los directores. Y luego filtrar para quedarme con aquellos casos donde sean iguales. Lo mismo. Pero sin usar el ENI. El 105. Mostrar todos los empleados. Que tengan un salario superior al empleado 3. Esto no tiene nada. Es otro ejemplo del mayor que. Pero si nada más. Es un empleado concreto. Sin el ENI. Pues aquí no me da. Yo no sé por qué dejé esto aquí. Y ni sé por qué está esto aquí empleado. Con. De sus proyectos. Esto se coló ahí. No sé. Vale. Entonces. Vamos a hacer esto. Empleados que trabajan en más de dos proyectos. Vale. Entonces. Yo puedo hacer. Partir como siempre de. Select. From. Empleados. Where. Y aquí no. Pondría. Aquí en el where te voy a poner. Que esos empleados trabajen en más de dos proyectos. Vale. ¿Cómo compruebo eso? Pues. Puedo comprobar. Puedo hacer una consulta de en cuántos proyectos está un empleado. ¿No? Select. From. Proyectos empleados. Vale. Ahí. Yo podría coger esto y agrupar por empleado. Así es como sé. Los proyectos de cada empleado. Empleado. Esta sería la consulta. Empleado. Count. Un count de asterisco o de proyecto directamente. ¿Vale? O de distinct proyecto. Si no estuviese garantizado con el unique. Unique bien las cosas. Si no están bien diseñadas. Con un distinct. Te curas en salud. Y tengo un. Sí. Lo sé. Tengo un problema con esa C. Que siempre la pongo ahí. No sé si te reenunciara eso. Vale. Esto. Pues si alguien. Si trabajáis con unos envaseados que se ha diseñado mal. Cuidado con esas cosas. Haced las cosas robustas. Pero daría igual ponerlo. Porque ya no deberían nunca duplicarse estos proyectos. Bien. Con esto yo tengo el número de proyectos que tiene un empleado. ¿No? Si ejecuto esta de aquí. Tengo cada empleado con su número de proyectos. A mí me interesan solo los que tienen más de dos. Así que puedo aplicar un hubbing. Hubbing es como un where después de agrupar. Vale. Con un where. Tú filtras las filas que no cumplen una determinada condición. Con un having. Yo puedo poner. Algo como esto. Donde esto sea mayor que dos. Fíjate que esto. Yo no lo puedo poner en un where. Porque lo que estoy operando. Es con algo que ya está totalizado. Está después del group by. De hecho. MySQL te va a dar error. Si metes un having antes del group by. O un where después. Podrías hacerlo con una subordinada. Esto. Yo creo que está explicado en el primer vídeo de consultas. Me parece. En las que no son conjoins. En uno de los que no son conjoins. No me acuerdo ahora. En uno de los que tengo explicados. Esto es equivalente. A ver. Primero que quede claro. Hasta aquí quedaba claro. Estoy agrupando por empleado. Y viendo el número de proyectos. Ahora vemos que muchos tienen un único proyecto. Si yo hago el having. Me quedo con aquellos que tienen más de dos. ¿Vale? Bien. Solo con aquellos de más de dos. Que son estos tres. Esta de aquí. Para recordar. Aprovecho. Ya lo dejo en el vídeo. Ya que lo hemos empezado. Esto es equivalente. El having. A coger esta del principio. Meterla entre paréntesis. Subordinar. ¿Vale? Y aplicarle. Un word después. O sea. Hago un. Select. Asterisco. From. La de antes. Y le pongo aquí. Un word. Con esto que sea. Aquí pongo un alias. Para que sea más fácil. As. Num. Num. Proyectos. Donde. Num. Proyectos. Mayor que dos. Mayor que dos. ¿Vale? Esto. Es equivalente a esto. ¿Se entiende? Y da. El mismo resultado. Cuando lo arregle. Eh. A ver. Que falla aquí. Ah. Vale. Que toda tabla. Derivada. Dice. Esto tiene que tener un nombre. Pues auxiliar. Por ejemplo. Vale. Si yo hago esto. Ahora vemos que sí que. Me devuelve lo mismo. ¿No? Sí. Me devuelve lo mismo. ¿Se entiende? Es sencillo. ¿No? Pero. A ver. Vamos a ver. Esto entiendo que se podría también. Poner aquí. Lo que pasa es que una vez subordinas. Lo normal es usar el alias. Porque. No. Esto yo creo que va a dar error. A lo mejor así. Porque. ¿Sabes lo que pasa? Que. Si no va a intentar operar. Y no va a encontrar la columna proyecto. Me parece. No lo sé. Un momento. Esto. No da nada. Y esto. Funciona. Yo creo que no. No. No porque estoy intentando agrupar. Y en este select no tengo agrupación. Aquí necesito usar el alias. Claro. Sí. Pero bueno. Es lo mismo. Lo normal es usar un alias. Quiero decir. Pero cuidado. Porque aquí también podría. Aquí yo puedo hacer. Esto. Lo hice de la otra manera. Precisamente. Por explicar. Pero también es bastante habitual hacer esto. ¿Qué pasa? Hay una diferencia. Que el having. Te permite. Hacerlo sin mostrarlo. O sea. Yo puedo hacer esto. Y da lo mismo. Con el alias. Pero también puedo. También puedo hacer esto. Ojo. Que es una. De las utilidades. Si yo hago esto. Me lo devuelve. Y la función de totalización. La utilizo exclusivamente. Para el filtrado. No me están pidiendo que muestre. Aquello de la función. Sino que forma parte de una condición. ¿Se entiende? Yo puedo. Es lo mismo. Vamos a ver. Si yo hago esto. ¿No? El sentido. Tú lo que hace esta consulta. ¿La entiendes? La consulta en sí. Sí. No entiendo la diferencia. ¿Entre quitar y poner esto? No. Entre. Poner un web. Y poner eso. Ah. Si pones un web. No va a funcionar. Si pongo un web aquí. Me va a dar un error. Pero porque no. Porque lo estás metiendo. Como un alias. No tiene nada que ver con el alias. Tienes que subordinar. Porque son dos pasos distintos. Vale. Piensa. Da igual. Aunque yo. Sí, sí. Mato el alias. Yo meto el alias. Meto el alias. Y esto lo pongo aquí. Bien. Sigue fallando. Piensa que. La diferencia es que cuando es un web. O sea, cuando es un hubby. No tienes que hacer eso entre paréntesis de la. Básicamente. Pero para entenderlo bien. Sígueme un momento. Primero. El error que está dando aquí. Es de sintaxis. Porque el web no puede ir después de un group by. El web tiene que ir antes. Porque el web sirve para filtrar las filas del from. Las filas que salen del from. Yo no puedo filtrar filas bajo un criterio que necesita previamente una totalización. Piensa que esto se calcula con una función que coge varias filas y las agrupa en una aplicando un proceso. Entonces, yo cuando salgo del from, yo no puedo filtrar filas que tengan esa condición porque aún no existen las filas totalizadas. Tengo que hacer un primer paso de totalizar y sobre la tabla resultante sí puedo aplicar una condición. El hubby está pensado para básicamente evitarse esta subconsul, esta subordinada. Es para hacer dos pasos de una tacada. Tú puedes tener un web y un hubby. El web filtraría con qué filas no quieres totalizar y el hubby filtraría de aquellas ya totalizadas con cuáles muestras. ¿Sí? Vale. Insisto, en eso creo que tenéis ejemplos y no sé en qué, en algún vídeo yo creo que están explicados. Fijo. En las de una tabla, por aquí había... Pues... Seguimos. Aquí estaba yo con... Vale, el hubby está entendido. Entonces, yo aquí estaba... Vale, vuelvo para atrás. Al hubby, ahí está el hubby. Esto es solo para explicarlo. Vale, de manera que con esta de aquí yo tengo los empleados... Tengo con su número de proyectos solo aquellos que tienen más de dos proyectos. Vale, ya tengo empleados, de hecho, básicamente, la verdad es que así tengo empleados que trabajan en más de dos proyectos. Y ahora sería simplemente, con un join ya podría sacar el nombre. Y lo he resuelto ahora sin usar el exist. Este no lo uso mucho, ¿eh? Me pareció interesante comentaros que existe, pero... También aquí tendría que buscar algún ejemplo concreto de cuándo es más útil o a lo mejor... Vamos a ver. Esto, ya que estoy, ya lo acabo con... Aquí podría hacer un join con empleados. E on e.e.id igual a pe.empleado Y muestro de ahí, pues... Sí, puedo mostrar empleado y puedo mostrar id y puedo mostrar nombre y puedo mostrar apellidos. Vale, y la tendría resuelta, pero sin el exist. Bueno, el id es el mismo que empleado, ya está. Vale, esta sería una solución. Estaba intentando llegar al exist por partes, pero es que la verdad es que yo particularmente no es una estrategia que utilice mucho. Entonces no me ha salido. Pero bueno, vamos a razonarlo otra vez. Yo puedo sacar aquí nombre y apellidos empleados. O id, id, nombre, apellidos de cada empleado. Y quiero aquellos que trabajan en más de dos proyectos. Yo puedo hacer where, where exists, select, select from proyectos empleados, proyectos empleados, pe. Ahí selecciono, vamos a ver, bueno, lo de antes, agrupo por empleado y hago el hubbing. Agrupo por empleado, hago el hubbing. Selecciono el número de proyectos. Un momento, selecciono, where exists para ese empleado que, esto es E. Vamos a ver esto. A ver, esto viene siendo. Seguimos el mismo criterio, lo que pasa es que, de esa agrupación, la voy a hacer para cada empleado. Empleado id, igual a, spe, punto, empleado. Y de ahí, voy a seleccionar el propio, no, bueno, la verdad es que un select asterisco me da lo mismo. A ver, el exist, lo que hace es, devuelve true cuando la subconsulta que va después del exist, devuelve alguna fila. Entonces, lo que tienes es, una condición de, siempre que lo de la subconsulta devuelva algo, ejecuto el primer select y si no, no. Entonces, yo muestro todos los, yo muestro todos los empleados y para cada uno de ellos, que es lo que siempre hacemos con el web, compruebo si esta consulta, si esta subconsulta devuelve algo. Si esa subconsulta no devuelve nada, la fila la quito. Yo parto de esto, uy, si, yo parto de, vale, del listado de empleados completo y ahora para cada fila voy comprobando que se cumpla. Que, para ese empleado, hola, si, que para ese empleado en el que estoy, no, que tiene un determinado ID 1, hago esta consulta. O sea, sustituyo esto por 1 y ahora cojo proyectos empleados, me quedo con solo las filas donde esté a 1. Las totalizo y me quedo con aquellas donde la suma sea mayor que 2. Es verdad que este groupby es raro después de este web, porque como solo me quedo con un empleado ya no tendría por qué agrupar. Pero, pero yo quiero comprobar si devuelve alguna fila o no y entonces tengo que aplicar un hubbing necesariamente. Entonces el groupby está ahí para poder aplicar el hubbing. De esta manera, me quedo con, muestro al empleado cuando esta subconsulta devuelve algo. Y esta subconsulta solo va a devolver alguna fila cuando haya alguna, algún empleado, cuando ese empleado en concreto, perdón, su suma de proyectos sea mayor que 2. Vale, a ver, vamos a ver esa que planteas, que creo que tiene sentido, entonces, ay, ¿y esto qué es? Exit devuelve true, bueno, esa es la explicación. Y aquí lo tengo hecho de otra manera más, con una subordinada, bueno. Donde el salario se repite, esto era otra cosa. Esta creo que ya estaba hecha, la añadí para aquí. Vale. Voy a añadir entonces, ¿cómo me decías? Empleados, con algún... Sí, tal vez tenga así más sentido, vamos a ver. Esto sería... Select from empleados... Where exists... Select... Sí, from familiares... Where... E, E, estos empleados E, estos familiares F, pero al final la condición que pongo aquí va a ser la misma que la de un join, que sería la otra manera de hacerlo. Es que, por eso, yo la verdad es que le... Yo al Exit ya digo, ¿eh? Yo, rara, no lo he usado nunca. Lo... Lo... Creo que lo descubrí incluso ya para enseñarlo. Antes no me cuadró y yo creo que no... Si sabes hacer bien join, no te hace falta, pero... Pero que se entienda. E. E... Id... Ah, esto es familiares empleado. Familiares empleado. F... Vale, pues F. Entonces, donde E.id es igual a FE.e empleado. Entonces, para cada empleado, compruebo si esto devuelve algún familiar. Sí. Y así sé los familiares que tienen... O no, que tienen... Los empleados que tienen familiares. Que son estos nueve. Me tiene sentido. Sí. ¿Se entiende? Así más fácil, ¿no? Sí, la otra igual no era el mejor ejemplo. Voy a poner esta antes, de hecho. Y cambiarle el nombre a la otra. Sí. Esta va a pasar a ser la 307. Y esta va a quedar aquí como 306. Vale. Empleados que tienen algún familiar. Sería esto. También, lo dicho. Lo normal, para mí, ¿qué es? Si se entiende en Joins. Es que, a ver, pensad que estos son... Estos son el tipo de extensiones de SQL que se crearon precisamente por la dificultad de pensar con Joins. Pero lo mejor es aprender a hacer Joins bien y olvidarte porque, lo dicho, el Exist es para cosas muy concretas. El Join vale para todo. Dominar Joins es la manera de solucionar cualquier problema en tablas. Pero esto sería lo mismo que, pues, un Join directamente aquí. Join con familiares empleados con esto en el ON. Esta sería la condición, ¿no? Con lo cual, al hacer un Inner Join... Es que ya está. Es que es lo mismo que esto. ¿No? Un momento. Ah, bueno. Distinct. Distinct asterisco no lo he hecho nunca, pero debe valer. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? A ver, aquí tengo algo, pues... Un momento. No, el Distinct asterisco no vale porque la fila completa tiene... Es el motivo. Si fuera Distinct asterisco no tiene sentido porque si ya fueran dos filas iguales... Bueno, puede tenerlo. Puedes tener dos filas iguales... Podría darse algún caso, me imagino, pero me refiero... Idénticas todas ellas, claro. El hecho de que ya se duplique los empleados es porque al unirlos con los familiares, los que son familiares del mismo, ya se duplican. Entonces, si mantengo el asterisco, mantengo la parte que los diferencia. Entonces, yo quiero... Así, perdón. Así, sí. Así. Ahí estamos. Vemos la diferencia. Cuidado. Los datos que se... Lo que quiero, los que se duplican son el empleado. La parte de la tabla empleado. Y se duplica precisamente por el Join con familiares empleado. Entonces, claro, el Distinct a todo no cambia nada. Pero el Distinct a empleado, sí. Pero ya veis, quiero decir, es que pudiendo hacerlo así, yo no me meto en este jardín. Pero bueno, para que sepáis que existe. No sé si hay algún caso en el que realmente sea útil, algún tipo de consulta en el que el Exist cambie mucho el sentido. A mí me es más fácil pensarlo con Giants. Lo dejamos entonces. Tus incidencias. Ahora echamos un ojo entonces. A ver. A ver. A ver. A ver.